a ver si no explota teóricamente está empezando a grabar esto lo intentaré subir a youtube pero que no me curjan por la por el copyright así que nada vamos a cambiar de escena no me voy a poner el en laps en la otra pantalla y vamos a ir a cena y vamos a él visual studio que lo tengo yo como vencia no sé como no me lo preparo muy bien hice un pequeño hizo un pequeño guión y ya me tiré a la piscina no sé si queréis algún esta escena queréis la escena que salgo yo en la cámara básicamente voy a hablar un poco por encima de estas cosas y luego os daré un poco de referencias aquí hay una sección de aplicaciones y de sistemas y tal que os puede servir para lo que quiero hacer es un una pequeña charla entre comillas de cosas de productividad así un poco mezcladas que os pueda valer a vosotros para poderlo tener como base y investigar por vuestra cuenta y luego igual dice mira esto de la productividad tío no es para mí y paso tampoco voy a hacer nada nada magufo no voy a hacer nada magufo ni nada modo muy 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 cuachi ni cosas de estas sí si no os preocupéis que yo voy a ir hablando lo tengo yo como guión yo tengo un podcast que lo tenéis a ver cómo me y y abajo a que se llama el total así que yo funciona si yo suelo tener unos guiones más o menos hechos y voy hablando entonces lo que iba diciendo voy a dar una charlita pequeña sobre los temas que aparecen aquí y si lo podéis os recomiendo que lo miréis en spotify o ivox no sé si sabéis que es ivox pero a la gente que suele utilizar el podcast luego suele utilizar mucho esa aplicación es una es una ya me saldrá es una es una aplicación española de podcast pero voy a abrir el el internet y os voy a pasar un enlace al podcast gracias hostia que bien como merienda y todo vamos a mi novia gracias hasta galletitas y todo vale a ver que me desentraba si hay box yo la tengo de pago o sea fija fijaros el nivel que llevo por un euro y no dos euros y medio al mes más o menos te quitas los anuncios y está bastante bien esto un segundito os voy a dejar con mi maravilloso cuando de escritorio un segundo porque o y del de brandon sanderson veo que si si lo conocéis estáis estáis en vuestra casa un poquito de leche lo vamos a tomar con mucha calma si queréis que me dé más prisa me avisáis pero como tenemos toda la tarde para equipos el rato ojo me ha hecho un batido de puta madre bueno a ver lo que iba diciendo yo ni me corto aquí en toma por saco a comer en directo voy a lograr en se lo voy a sacar a ivox me hace loguearme tío vale es que me quite que tuve que formatear el ordenador y todo vale creo que ya estoy dentro perfecto vale mi canal se llama bueno mi voz que se llama el tozar lo tenéis aquí está yendo la pinza esto pero abastamente dejar por favor dejar estar aquí ahora mismo hice la la primera temporada y estoy preparando la segunda que la segunda básicamente la intentaréis traer aquí antes en ningún otro sitio y lo que más tengo son entrevistas y además sobre todo a partir de el 18 para arriba son entrevistas de una feria que había de bueno de una feria de libro que se hace monzón en mi pueblo en diciembre del año pasado sí 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 son de hace cuatro días lo sé con el coronavirus me ha dado por vaciar todo esto son entrevistas a editoriales y por ahí pero lo que sí que os puede ser interesante son entrevistas que tengo a gente joven de por donde yo vivo esta chica es una Laura Solá que es una chica que es una dibujante de cómics es ilustradora hizo bellas artes una pasada aquí hablamos de referencias culturales pero pero muchísimo luego tengo una entrevista con con Christopher que bueno que es campeón estuvo estuvo en Corea por el Aikido ganó y ganó un par de medallas me va a matar porque ahora no me acuerdo cuáles eran y me lo traje porque es un colega mío de toda la vida y estuvimos hablando sobre sobre las artes marciales la filosofía que tienen las artes marciales el sacrificio que tienes que tener etcétera etcétera con Rafa que es un colega mío también de toda la vida él lleva un cine lleva un cine además es político y es escritor y estuvimos hablando un poco de todo luego pues aquí hay de todo tengo también una entrevista a un chico que hizo una ruta literaria por Zaragoza de un escritor que a mí me encanta y luego hay entrevistas a peñas de mi pueblo para las fiestas es que son todos entrevistas macho yo no sé por qué no no hice más o sea por qué no lo dediqué solo a entrevistas entrevisté también a un chico Carlos Espejo que es actor de teatro ha hecho también anuncios ha hecho de todo es director y actor de teatro también está en la radio ha hecho mil cosas también estuve entrevistando a otro chico que tenía un podcast del Betis a una chica es amiga mía también desde hace muchísimo tiempo que está trabajando en Hungría es profesora de profesor de profesor de profesor y está en Hungría entonces preguntamos un poco su experiencia y tal y cual también a Bruno Urdar que es un contante de de rapcore que es una especie de fusión entre el metal y el rap que está bastante bien y hablé con él que también es un colega de toda la vida este literalmente vino vino a verme a mi casa a hacer la entrevista y luego estas dos tres o cuatro estos tres podcast ya es básicamente el de estos tres y este de aquí son podcast que hablo yo pero vamos que la mayoría de cosas son entrevistas con lo cual yo hablo intento hablar lo menos posible intento que hacer que los invitados pues hablen y luego pues la imagen que me la hizo mi novia que es ilustradora tenéis por ahí los iconos y nada esperad dejarme darle un sobrito ya lamento que no sea una cerveza que sea una un batido de chocolate pero bueno no lo que hay con el calor que hace iba a decir frío y nada ahora que os he puesto un poco en contexto yo no sé por qué ha salido el tema del podcast pero como esto lo estoy grabando por lo menos que quede constancia y que haré un poco de de promoción luego también tengo un instagram tengo instagram tengo twitter tengo de todo y facebook creo que no tenemos un canal de youtube tenemos también un canal de discord que está más está vacísimo que si ponéis exclamación discord os dirá cuál es aunque intento de momento no intento no hacer mucho spam del discord porque tenemos el de yo interneto que ya nos sirve para todos así que vamos a ir al plato fuerte de la sesión que llevo ya casi 10 minutos y no he hecho nada y vámonos este editor si os entra curiosidad os lo expliqué en el directo anterior el que quiera saber un poco más sobre esto que me lo pregunte por por el discord ya se lo explicaré en persona para no alargar mucho la explicación vale entonces yo esto lo tengo negro y verde porque a mí me encanta me encantan los temas oscuros y me encanta el verde así que fusiono dos cosas que me encantan a mí vale vamos a hablar hoy de productividad he puesto producción y quería poner productividad que no es lo mismo vale voy a bajar un poquito más la música no sé si me podéis decir si está muy alta o muy baja pero igual está muy alta es que si la bajo más un poco el volumen del equipo volvemos entonces vamos a hablar un poco de productividad de cómo mejorar la productividad no nos vamos a complicar mucho la vida esto no es ningún sermón no es ningún sermón no es para para pegarse con un látigo a uno mismo no es nada de coaching ni es nada de influencer ni nada de esto moderno básicamente son tres o cuatro trucos sueltos que os he puesto aquí para que os pueda servir si os interesa si os interesa cómo funciona esto lo que podéis hacer lo que podéis hacer es ir ampliando conocimientos e ir intentando saber un poco más la cosa de toda esta charla es que os tiene que ser útil si no si no es útil pues no sirve para nada con lo cual vamos a empezar la primera la primera sección la ha querido llamar planificación porque antes de ponerse a hacer las cosas lo único que tiene que hacer uno es saber lo que quiere hacer es una cosa muy básica y que nadie presta atención cuando tú te pones a estudiar o te pones a hacer cosas no puedes coger y ponerte y ya está tienes que llevar una planificación y la tienes que llevar bien entonces antes de estudiar antes de ponerte a hacer cualquier proyecto tienes que planificarlo bien tienes que sentarte y pensar qué vas a hacer no vale coger y ala venga pues me pongo a estudiar a tomar por saco no sabes ni cuándo vas a empezar ni cuándo vas a acabar ni por qué estás estudiando ni para qué ni cuándo tienes el examen no tienes ni puta idea te pones a estudiar y luego igual te despistas igual dice bueno ya voy el sábado si es viernes dice ya luego el sábado si es lunes pues ya luego el martes y pues no esto es un error muy típico con lo cual hay que tener claro que antes de hacer cualquier cosa hay que planear hay que planear cosas entonces yo os he puesto tres pasos muy simples esto no es nada de profesional son tres pasos muy simples y muy tontos y muy lógicos que hay que seguir para planificar algo entonces lo primero que os recomiendo es que si queréis hacer algo tengáis claro de todo vuestro tiempo porque nosotros encima ahora que estamos en el puto coronavirus todo el tiempo que tenéis en el día cuál es es si os os es útil y cuál no me explico si os levantáis a las ocho de la mañana no sirve si os levantáis a las ocho de la mañana y coméis a la una de la tarde por así decirlo no tiene puto sentido que os planifiquéis el día a partir de las siete o no tiene sentido que que tengáis a la una como tiempo de estudio no tiene sentido tenéis que tener en cuenta que tenéis un horario por ejemplo si estáis trabajando y queréis hacer algo tenéis alguna afición como tengo yo esto del streaming no del podcast tienes que saber que a partir por ejemplo en mi caso de seis a ocho yo tengo ese horario libre y ese es mi horario útil el resto del tiempo no es que sea inútil sino que no es útil para lo que tú quieres hacer entonces tienes que tener muy claro intentar coger una hoja y apuntarte el horario que tienes todos los días entonces yo lo que os recomiendo es que cojáis semanalmente os cojáis una hoja y digáis vale lunes el lunes tengo libres de yo que sé de de seis a ocho o de dos a tres la gente que esté estudiando tendréis más tiempo no sé manifestaros por el chat entonces lo que se trata es de tener claro cien por cien las horas que tenéis libres para poder hacer lo que creéis y esto es muy importante entonces lo que hay que intentar hacerlo es intentar hacerlo semanalmente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo todos estos días intentar saber qué horas estáis libres y esto que os acabo de decir ahora mismo es una gilipollez porque existen unas cosas que se llaman agendas que utiliza casa y todo el mundo que se dedican a esto básicamente a cogerte los días de la semana y para que te planifiques entonces una vez que tenéis claro esto vamos a ver lo que es un proyecto y y seguimos hacia adelante sí, esto de Trello voy a hablar luego al final yo tengo también unas cuantas aplicaciones también que son también así de ese estilo pero por ahí van los tiros por ahí van los tiros el caso es ahora vamos a ver cómo es un proyecto y luego lo veremos cómo se distribuye porque lo primero que tenéis claro lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis un tiempo útil que tenéis que aprovechar tenéis que sacar el máximo partido de de eso entonces vamos a empezar con los proyectos un proyecto es una cosa exacta por ejemplo el proyecto de de estudiar para un examen o de estudiar yo que sé para sacarte el carnet o por ejemplo no sé te gusta tocar la guitarra pues tienes el proyecto de aprender a tocar la guitarra entonces más o menos el proyecto es una meta que te pones en cuando estás en trabajo y en desarrollo y por ahí los proyectos son otra cosa pero aquí como estamos más o menos centrados en cosas de estudio pues vamos a centrarlo en eso un solvito vale entonces lo primero que hay que hacer es coger una hoja y tener claro que tienes un proyecto por ejemplo vamos a poner vamos a poner un ejemplo que nos va a servir para toda la charla que es un examen es un tema ¿no? un tema de yo que sé de universidad o de lo que sea un tema bastante largo que tienes como objetivo aprobar ese tema entonces lo primero que tienes que coger en esa hoja es apuntar pues el objetivo que tienes que es estudiar ese tema luego es muy importante que te pongas una fecha límite para hacer el el proyecto normalmente las cosas pues yo que sé si yo quiero aprender a tocar la guitarra no tengo una fecha límite yo que sé pues cuando me muera tú no sé si me explico si son cosas que son obligaciones casi siempre tienen un límite pero normalmente las cosas que haces por obligación o sea por la afición no tienen ningún límite de tiempo la fecha básicamente es luego para planificar mejor entonces después que tenemos esto necesitamos una lista de cosas que tenemos que hacer para cumplirlo por ejemplo si tenemos un examen tenemos que saber que tenemos que estudiar x temas tema 1 el tema 2 y el tema 3 si por ejemplo yo quiero tocar la guitarra tengo claro que antes de nada tengo que aprender solfeo no sé qué niveles hay de solfeo pero por ejemplo pongamos que hay el inicial pues yo tengo que tener como objetivo el inicial tengo como objetivo por ejemplo ir a una tienda y comprarme una guitarra tengo como objetivo investigar por youtube por ejemplo entonces lo que haces es un proyecto que es una cosa grande como tocar la guitarra es dividirlo en pequeños trozos pequeños trocitos y los defines bien sobre todo hay que saber hay que definirlos bien todas estas cosas entonces por ejemplo una vez que yo tengo el paso de comprar una guitarra pues hay que dividir hay que dividirlo en lo más lo más lo más esto es muy clave y por favor os lo voy a repetir muchas veces en la charla hay que dividirlo en pasitos muy pequeños cuanto más divides mejor por ejemplo si yo quiero ir a comprar una guitarra a una tienda lo primero que tengo que hacer es salir de casa parece una gilipollez pero si uno se pone a procrastinar al final cuando uno tiene estas cosas claras no las haces entonces tengo que salir de casa tengo que ir a una tienda tengo que preguntar tengo que hacer un presupuesto de si me conviene la guitarra o no tengo que ir a youtube y mirar los modelos de guitarra que hay etc etc y estos estos pasos los divido entonces ahora ya no solo tengo que ir a comprar una guitarra a una tienda sino que tengo pequeños pasitos muy pequeños que por ejemplo ir a una tienda me puede costar 10 minutos bueno en las ciudades igual cuesta más preguntar en la tienda me puede costar un cuarto de hora ya la cosa se va reduciendo un poco entonces estos pasos hay que intentarlos colocar en una cosa que se llama sprints entonces básicamente estos pasos que yo os he contado se llaman sprints entonces por ejemplo en el proyecto de ir a comprar una guitarra tengo un sprint que es ir a la tienda entonces tengo otro sprint que es mirar modelos por internet tengo otro sprint que es no sé qué son como pequeños sub proyectos por ejemplo estamos estudiando para un examen y son tres temas entonces tenemos un sprint que es un tema el sprint 2 que es el tema 2 el sprint 3 que es el tema 3 estos sprints los tenemos que colocar en la planificación semanal de forma que luego ahora lo veremos que cada semana sepamos que vamos a llegar a tal sitio del sprint por ejemplo yo tengo que saber que en la semana 2 tengo que haber instruido el tema 1 tengo ese objetivo entonces una vez que tenemos esto claro ahora vamos a pasar a lo de configurar el el calendario tenemos claro los el proyecto que queremos hacer tenemos claro los pasos que queremos hacer son pasos pequeñitos que se tarda nada en hacerlos porque lo hemos dividido en muchos trozos lo hemos colocado tenemos claro los objetivos que queremos hacer y tenemos claro a qué fecha queremos hacerlos entonces hay que coger un calendario tenemos que hacer tenemos que establecer el horario que hemos dicho antes de tiempo útil y tiempo inútil por ejemplo yo los domingos no pondría a hacer nada los domingos me los tomaría de de relax el lunes y el martes y el miércoles y etc etc entonces cogemos esos pasitos y los vamos colocando durante la semana entonces el lunes me voy a ir a la tienda a preguntar el martes voy a mirar por la tarde de youtube a ver qué tipos de guitarras hay y cuáles recomiendan el miércoles me voy a hacer un presupuesto etc y luego ya el lunes de la semana que viene ya voy a tener todo claro para saber qué guitarra comprarme y comprármela eso por ejemplo es para para colocar las cosas en el calendario entonces esto es un ejemplo muy chorras y muy simple pero normalmente los proyectos tienen muchas tareas y tienen muchas cosas que se pelean entre sí por ejemplo si tú estás estudiando y estás viviendo solo tú tienes que ir a hacer la compra por ejemplo y si tú te planeas toda la tarde de estudio y resulta que tienes que ir a hacer la compra porque no tienes para cenar pues ahí tienes un problema cuando se juntan varios proyectos en la misma semana lo que tienes que hacer es establecer un prioridades un sistema de prioridades entonces voy a coger el paint porque esto es un sistema que me enseñaron que descubrí hace tiempo y a mí me sirve vamos a coger no sé si estáis vivos porque os estoy dando una turra que te cagas si hay alguien vivo por favor que se manifieste vale vamos a hacer un eje todo lo marronero que podamos y otro eje aquí vale perfecto bueno si estás tú me sirve que eres la la que le puede servir vale entonces bueno si lo hago mejor tenemos dos ejes el típico el típico esquema de coordenadas me cago en 10 pero me querrá salir mira lo vamos a hacer así a tomar por saco vale entonces pegar esto aquí por un lado tenemos esta rayita de aquí que es la importancia y esta rayita de aquí que es la urgencia importancia pues que es importante entonces o es importante o no nos importa ahora luego con los ejemplos os quedará más claro y luego tenemos la urgencia que es urgente o no es urgente y ahora le doy una lista entonces aquí le vamos a poner un 1 un 2 un 3 y un 4 vale entonces tenemos el 1 que son tareas que son urgentes y que son importantes por ejemplo comer ir a hacer la compra hacer tareas de casas llamar llamar a una persona que más son cosas que son que tenemos que hacer sí o sí que son obligatorias ducharse por ejemplo sí bueno hay gente que no opina lo mismo pero bueno son cosas que son urgentes y son importantes y esto se suele poner en el color rojo sí tengo por aquí una herramienta bueno igual no igual mejor no no me he pasado ahora cómo se puede deshacer vale vamos a poner un circulito rojo y le voy a meter aquí que el rojo siempre es el color de alerta es el color de cuidado 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 vale entonces tenemos aquí otro set de tareas que son a ver si me centro sí que no son urgentes pero son importantes vale y aquí le suelo poner el color verde y este cuadrante de aquí es el más importante de todos luego veremos por qué entonces son cosas que no las necesitas hacer ya mismo no son urgentes no te va la vida en ello pero son importantes por ejemplo estudiar estudiar para el tema que estaba el ejemplo que estaba poniéndoos de estudiar un tema o lo de estudiar para comprar una guitarra por ejemplo no son urgentes porque no es una cosa que necesites ya pero son importantes en este caso no son urgentes porque nosotros hemos establecido que hay una fecha que no es hoy ni es ahora vale nos pasa algo por no hacerlo hoy no nos pasa nada porque ya lo dejamos para otro rato no es no es prioritario entonces vamos a seguir con los siguientes cuadrantes ya veréis que este cuadrante de aquí es muy importante aquí están las cosas que son urgentes hostia espérate el color pero no son importantes básicamente son cosas que no nos no tenemos ganas no tenemos ganas de hacer pero las tenemos que hacer sí o sí y ya y rápido joder que mal escribo el primer acento que pongo no pasa nada aquí yo que sé que le pongo poner un amarillo sí y ya verás porque esto es muy muy importante y ahora cuando comprendas porque cada una cuando comprendas lo que vendré decir después de cada una vas a ver todas tus tareas de otra forma distinta vale que podemos poner aquí yo que sé algo que no te gusta hacer mira ponme un ejemplo tú si puedes algo que tengas que hacer para allá pero que a ti no te guste nada bueno digo no no gustarte mira sí fregar los platos mira mira de puta madre es el ejemplo está de puta madre fregar los platos porque si no los fregas los puedes fregar mañana y no pasa nada ya no no es que no tengas ganas ni que te guste es que no es importante para ti pues lo puedes hacer otro día mira toma por saco sí planchar también aquí casi casi siempre son cosas son deberes son deberes son deberes casi siempre son deberes que son urgentes y luego tienes aquí esta categoría buenísima que la vamos a poner un azul por ponerle yo que sé un color que no sea ninguno de estos del semáforo y este vais a flipar vale sí perdón a ver como dónde está la lupita voy a hacer zoom y lo voy a poner más pequeño no no puedo bueno se ve mejor así mejor así decírmelo vale y aquí en este maravilloso cuadrante de aquí de mierda cuadrante de mierda es cosas que no son ni urgentes vais a flipar no son urgentes no son urgentes y no son importantes por ejemplo tener un examen el día siguiente y te pones a jugar al lol o cualquier chorrada porque tú sabes que para ti no es importante y no es urgente te puedes esperar y lo puedes hacer otro día no sé si me explico este es el pozo esto es un pozo que te cagas pero un pozo vale más o menos tenéis un poco claro cómo va esta clasificación si a vosotros os dieran una tarea que hacer podríais ponerla en un sitio o en otro bueno pero hay que ser o sea si eres consciente de lo que pasa puedes actuar si no sabes si tú esto ni siquiera lo tienes claro hay mucha gente que ni siquiera tiene claro esto sabes que no tiene una prioridad o sea no sabe hacer una prioridad tan básica como esta con su vida ni con sus proyectos y ahora os voy a explicar más o menos qué es lo ideal vale luego lo de urgente o no urgente yo creo que entre todos podemos decir que esto es fácil de esto es fácil de esto es fácil de saber qué es urgente y qué no es urgente más o menos bueno sí ¿no? si tú tienes un examen mañana tú sabes que esto es urgente si el examen es dentro de un mes no es urgente lo de los platos es urgente porque si no no vas a poder comer yo qué sé más ejemplos más o menos lo tenéis claro ¿no? el tema de urgente o no urgente la clasificación esta menos urgente menos urgente menos urgente vale y ahora la cosa y si es importante o no es importante para vosotros esto lo tenéis claro porque yo creo que el problema ya no es el problema no es saber qué es urgente y qué no es urgente porque es una chorrada el problema es tener saber las cosas que tienes tú en las manos y patina un poco ya en la productividad lo que ayuda es en saber qué es importante y qué no porque nosotros tenemos un tiempo y os aseguro que no es no es muy grande tenemos X tiempo para hacer las cosas y con lo que tenemos nos tenemos que apañar que aquí que se suele decir con estos bueyes hay que arar con lo cual tienes que saber con el poco tiempo que tienes a la semana qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer entonces vamos a ver un poco los cuadrantes vamos a poneros un poco en situación y quiero hacer un ejercicio pequeño y con esto ya dejo esta clasificación y sigo con sigo con los siguientes puntos me parece que estamos dos personas ahí esto un poco estoy no sé está Alejandro vale entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar que nosotros solo tuviéramos tareas de un tipo vale me explico imaginaros un día entero haciendo solo tareas de un tipo decirme si más o menos lo entendéis el planteamiento nosotros pondríamos aquí vale entonces imaginaros que tenéis que estar todo el puto día haciendo tareas urgentes importantes que si corre y ve apagar este recibo que si llama a esta persona corriendo que si no sé qué y todo todo el ratos un estrés que te cagas claro porque vosotros habéis pensado habéis pensado que el cuadrante 1 como el cuadrante 1 es rojo es urgente es importante tiene que ser la hostia pues error error y horror esto es estrés máximo que no sé no sé si se escribe así con una s con dos voy a poner así que tomen por saco si no que venga la real academia del lenguaje corregirme pues esto es una puta esto es una putada es una putada porque si estás todo el día que si llama venganito llama fulanito corre que mañana tengo un examen y tengo que estudiar corriendo te vas a volver loco esto es malo es malo malo lo bueno es que tendría que haberos preguntado si os parecían bien los cuadrantes antes de explicarlos vale luego vamos aquí esto igualmente es un estrés es un estrés no más que es un estrés es inútil porque sí que es urgente que hay que correr y hay que fregar los platos pero tú lo haces y sientes que has hecho algo que no sirve que no has avanzado que no has hecho nada entonces esto lo vamos a poner como que es inútil bueno es inútil y necesario que sí que está muy bien fragar los platos y todo el copón pero que yo preferiría estar haciendo otra cosa ya no digo que sea importante o sea porque vosotros podéis valorar para vosotros jugar a lor puede ser más importante que estudiar yo no digo yo no estoy diciendo porque la valoración de que es urgente o importante es subjetiva tiene que parecer a vosotros luego lo de esto es un pozo que ya lo habéis dicho vosotros que es el puto pozo aquí no se sale nunca si entras aquí no sales porque empiezas a coger empiezas a hacer cosas que no necesitas cosas que no las necesitas ahora mismo yo que sé voy a jugar al lol ahora me voy a tomar un helado yo que sé haces aquí cosas y no sales esto es el modo modo domingo venga mira tengo ganas tú me quiero ver toda la temporada de Stranger Things me la voy a ver toda en un día a ver qué tal y tú sabes porque tú sabes por dentro que no necesitas hacerlo y que tienes cosas más importantes que hacer y más urgentes que esto y te estancas pero tú o sea lo sabes pero no lo sabes no sé si me explico no eres consciente del 100% de estas cosas o sea puedo que luego cuando llegues al lunes sabes cuando estés en el lunes digas coño el domingo tío que no hice nada y podría haber hecho algo pero tú esto no lo sabes entonces no sé cuál es peor aquí en el no sé cuál es peor de las tres a ver si en vuestra opinión cuál es peor de los tres el rojo el azul o el amarillo de momento con lo que llevamos ahora el pozo vale pues ahora os voy a dar una buena noticia y este es el mejor chilling le voy a poner chilling relaxo bien vale las tareas que hay en este cuadrante son importantes y te sientes bien haciéndolas o sea perdona terminándolas o sea no joder hay tareas que no te sientes bien haciéndolas pero una vez que están hechas dices hostia bien no son urgentes no te está persiguiendo nadie no hay estrés no hay estrés chilling hay relax estás bien y haces cosas haces tus cosas que son muy importantes para ti y no te persigue nadie no sé qué no sé qué ejemplos he puesto aquí entonces cuál es el truco de todo esto tenéis que intentar que todas vuestras tareas vengan a este cuadrante que vengan todas aquí y ya no sé dónde están las flechas diagonales pero os hacéis una idea este el cuadrante en rojo es el más jodido porque si las tienes que hacer las tienes que hacer y te jodes si tienes que llamar a alguien o tienes que comprar algo o tienes que te tienes que joder y la tienes que hacer pero como son urgentes y son importantes estas son las primeras que haces y luego te desentiendes tienes que intentar hacer lo más posible tareas de este tipo esto es lo más importante que hay y dirás hostia pero claro ahí está ahí está que procrastinamos que procrastinamos que no queremos hacer las cosas y que al final acabamos en el puto pozo porque es domingo y nos da igual todo pero qué pasa que con la productividad la productividad lo que intenta es hacer es todo esto que os he explicado intentar hacer esto de aquí hostia me he liado entonces la clave de todo esto la productividad nos ayuda a saber si una cosa es urgente o no y seis importante o no si no sabemos si una cosa es urgente o importante no podemos ni ni colocarla por lo menos eso es un paso es un paso muy importante si nosotros planificamos las cosas y les damos una fecha o sea si planificamos las cosas y les damos una fecha podemos saber si son urgentes o no y si nosotros cogemos una lista de cosas que tenemos que hacer y nos replanteamos si son importantes para nosotros o no también podemos colocar la importancia por ejemplo igual la idea que tengo yo de tocar la guitarra igual es una gilipollez igual no tendría que estar tan pendiente de la guitarra que al fondo o sea al final no me gusta o yo que sé estar jugando un videojuego todo el día al final me he cansado tío voy a hacer cosas entonces esto es lo difícil pero si la productividad la productividad nos ayuda por lo menos a ser conscientes de estos nos ayuda a ser conscientes de esto que que luego que luego procrastinas o haces lo que sea así pero ya eres consciente y eso es un paso o sea uno no puede solucionar esto si no sabe que existe y eso es basiquísimo vale voy a guardar la imagen que luego si queréis si queréis la cuelgo por ahí por el discord si tenemos trucos tenemos trucos y ahora los iré diciendo ahora lo que yo os he querido comentar es básicamente para que seáis conscientes de esto vale de que hay tareas urgentes hay tareas que no son urgentes hay tareas que son importantes y que no son importantes y que lo ideal sería estar siempre en este punto estar en el punto rojo es situacional porque si tú tienes que es que además el ejemplo de las llamadas es súper instructivo porque si tienes que llamar a una persona porque te va la vida pues lo tienes que hacer lo tienes que hacer y punto te jodes te jodes y te aguantas y lo haces y te lo intentas sacar de encima lo antes posible luego también si estás haciendo todo rato tareas de este tipo pues te vuelves loco y que pasa mira si tú haces un examen vale si coges un examen que y lo planificas bien nunca va a ser urgente nunca va a ser urgente porque tú lo has has planificado toda tu semana para poder hacer un poco cada semana o sea cada día y que no sea urgente con lo cual este cuadrante te lo saltas y vas directamente al verde luego del azul pues esto sí que es un pozo pero claro el azul también es un poco es un poco ya me saldrá es un poco joder subjetivo pero como tú sabes que es importante o no es importante la tarea pues ya no vas al azul entonces teniendo esto teniendo en cuenta esto o sea teniendo en cuenta esto vas a avanzar muchísimo y lo buscamos en google hay un huevo de si queréis investigar por vuestra cuenta hay un huevo un huevo un huevo pero un huevo de literatura y de y de conceptos de esto yo lo he querido hacer un poco simple pero ¿ves? hazlo ya no lo hagas nunca ya lo será luego o sea que esto es algo más esto es más profundo de lo que os he dicho yo yo lo único os he intentado poner un ejemplo un poco más más simple para que os deis un poco de cuenta entonces bueno pues ahora esto es una puta porque hemos descubierto la zona del pozo hemos descubierto la zona verde y ahora ¿qué hacemos con nuestra puta vida? entonces vamos a sí, sí, sí esto lo he guardado para poderlo o sea para podértelo pasar luego ¿vale? y no sé si lo colgaré también por Twitter y lo colgaré por donde lo quieran lo quieran ver entonces nosotros como he dicho antes estábamos en la sección de configurar calendario con el simple gesto de coger un proyecto y dividirlo en pequeñas partes y esas pequeñas partes ponerlas en en los sitios donde tenemos tiempo durante la semana ya hemos solucionado este problema nosotros no vamos a tener nunca tareas urgentes bueno vamos a tener siempre vamos a tener esto quiero que tengáis claro que es inevitable joder es inevitable no vais a poder escapar de aquí hasta un o sea hasta un cierto volumen es inevitable porque si a ti te llama te llama alguien con un problema muy gordo o tienes algún problema muy gordo muy urgente y muy importante y lo tienes que solucionar ya no puedes no hacerlo ¿sabes? pero bueno cosas que son ajenas van a estar van a estar casi siempre aquí pero lo bueno de aquí es que aquí tienes control porque ya estás porque ya lo has planificado no sé si se entiende la diferencia decírmelo con el simple gesto de coger los proyectos y ponerlos en un rango de tiempo con eso ya hemos avanzado muchísimo pero vale es lo que tú has dicho antes ahora estamos estamos a lunes por ejemplo voy a guardarlo otra vez y voy a hacer voy a ir otra vez al lienzo al guión vale estamos a lunes tenemos toda la semana planificada para poder hacer un examen el viernes todos los días tenemos claro qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer sabemos que tenemos que estar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a 8 de la tarde porque luego tenemos que cenar no sé qué y nos vamos pronto a dormir sabemos que tenemos que hacer esas tareas en ese horario de tiempo luego dentro de ese horario de tiempo sabemos que vamos a dedicar 2 horas por tema por ejemplo y eso lo hemos lo hemos lo hemos todo acotado y lo hemos finiquitado de puta madre pero qué pasa como has dicho tú llegas te pones en faena y dices hostia ya me he despistado joder y ahora qué tenía que hacer entonces yo aquí os he puesto 1 espera 1 2 3 4 5 5 puntos que os pueden ayudar cuando estás ya directamente haciendo una cosa y quieres ser productivo son cosas simples y son cosas útiles entonces empezamos la técnica de los 2 minutos esta cosa es una es una técnica muy famosa que de ella habla mucha gente es muy simple nosotros hemos dicho que hemos dividido las cosas en tareas ¿no? por ejemplo si nosotros queremos estudiar ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? a ver si alguien lo puede adivinar correcto tienes que preparar la mesa y ponerte a estudiar ¿qué pasa? que esto pasa muchas veces hostia tengo que poner la mesa hostia que coñazo y los apuntes de historia ¿tú de dónde los tenía? hay un consejo súper famoso y súper simple y súper útil que es la técnica de los 2 minutos si una cosa tardas en hacerla 2 minutos hazla ya no te esperes si tienes que mandar un mail que te cuesta 2 minutos hazlo ya si tienes que sacar los apuntes hazlo ya si tienes que desarrollar hazlo ya ya 2 putos minutos es que no cuesta nada te cuesta más inventarte una excusa que hacerlo ¿qué pasa? que como nosotros hemos dividido las tareas tan pequeñas tan pequeñas tan pequeñas que hemos tenido en cuenta que sacar los apuntes para ponernos a estudiar es una tarea con lo cual es una tarea que se hace en 2 minutos y no hay puta excusa para hacerla se hace y punto y ni siquiera se discute se hace ya está luego la técnica de los 2 minutos a veces no hay que ser tan talibán se pueden hacer en 10 minutos o en 20 entonces ¿qué pasa? que nosotros somos seres humanos y tenemos no como decía Rajoy nosotros somos sentimientos y tenemos seres humanos yo no puedo estar 2 horas estudiando sin parar no puedo ni 2 horas ni 1 hora es que es imposible hay que hacer un buen uso de los descansos para esa actividad o por cualquier cosa actividad intelectual o física ¿no os ha pasado vosotros que os ponéis a estudiar 2 horas seguidas y a la hora estáis reventados ya y dices hostia me queda otra hora tío y no puedo no puto puedo ¿por qué? porque no estamos haciendo una gestión efectiva de nuestra capacidad de concentración ni nuestra capacidad como ser humanos no pasa nada si tú no puedes aguantar media hora estudiando que no pasa nada porque es puto normal ni estudiando ni programando ni haciendo nada entonces aquí mis amigos japoneses que los japoneses tienen mucha culpa de todas estas cosas de productividad hicieron un estudio y dijeron que las personas humanas pueden estar como mucho 20 minutos 20 minutos teniendo focus en una cosa entonces existe una técnica que se llama la técnica pomodoro vamos a ir un momento a google la podéis ver por ahí por google lo tenemos aquí en imágenes y todo esta técnica os va a ayudar a estudiar y hacer cualquier tarea con la cual no podáis físicamente o mentalmente ¿de qué se trata la técnica pomodoro? vale la técnica pomodoro se llama se llama pomodoro porque se han basado en un tomatito de estos pomodoro en italiano es tomate mira aquí está aquí está de puta madre todo explicado entonces la técnica consiste en coger un timer ¿sabes? este tipo este tipo de de cosas lo puedes hacer con el móvil también básicamente es tener un tiempo una aplicación que te controle el tiempo hay extensiones de navegadora y de todo luego si quieres por mp te paso algún enlace entonces la cosa el truco es tener claro una tarea que vas a hacer por ejemplo estudiar la lección y tú estás sentada estudiando la lección tienes lo primero y más importante es escoger o sea tener en mente que tienes que hacer eso tienes que cerrar internet y tienes que cerrar todo que eso luego lo veremos tienes que ponerte hacer la tarea 25 minutos a los 25 minutos de hacer la tarea paras 5 minutos y haces otra cosa me da igual te levantas bebes agua coges el móvil haces lo que sea pero que no sea esa tarea y paras luego sigues otros 25 minutos y así cuando llevas eh cuánto es 120 minutos bueno esto se llama pomodoro vale 25 minutos de concentración y 5 minutos de descanso se llama pomodoro cuando llevas 4 pomodoros de estos tienes que parar un cuarto de hora media hora porque el pueblo el cuerpo no te da pa más no te da pa más y mejor parar con esta técnica el poco tiempo que estés estarás más concentrado que si te pegas dos horas seguidas con un loco estudiando y si te cuesta te lo vas a aprovechar el doble y esto es útil para cualquier cosa para programar para estudiar para hacer ejercicio para lo que sea bueno para hacer ejercicio no porque va con otros tiempos hay un montón de aplicaciones que te pueden servir para hacer de móvil y por ahí para hacer esto ¿qué pasa? que nuestros amigos japoneses dijeron que eran 25 minutos pero para ti igual 25 minutos son muchos o son pocos puedes bajarlo a 20 yo os recomiendo que entre 25 y 20 pero que no lo bajéis más y básicamente pues eso ir haciendo las cosas luego también no sé si también es importante marcar que avance vas haciendo entonces esto es una solución al problema que tú has dicho antes de hostia es que me pongo a estudiar y me distraigo normal porque tienes que planificar el tiempo que tienes y importante muy importante los descansos es no estudiar levantarte y hacer otra cosa vale esto es uno de los truquillos que teníamos ah desconexión total a ti te pasa lo de que estás estudiando y te pones a navegar o sea estás estudiando o estás haciendo otra cosa y te pones a navegar por internet ¿a que sí? pues la la solución es aplicaciones de desconexión joder con una S por favor hay un huevo de aplicaciones para decirle a la aplicación de este tiempo a este tiempo por favor me desconectas el internet es súper súper importante que mientras estás haciendo el pomodoro este sí pues entonces tienes que en el pomodoro es obligatorio que te mentalices la tarea que vas a hacer para hacerla si no estás mentalizado 100% de la tarea que vas a hacer no puedes hacerlo si tu tarea es meterte en internet en la wikipedia para mirar una referencia tienes que seguir la rajatabla eso lo ideal es intentar hacerlo sin internet o todo lo que tengas que hacer con internet hacerlo todo de golpe sí la gracia de las de las aplicaciones de desconexión es que te desconectan y te jodes que es la única técnica que te puedes que te puedes servir como iba diciendo yo si pudiera de los 25 minutos que tengo de trabajo no me metería nunca en internet otra cosa es que si tú tienes que tú tienes que si tú tienes que preparar el entorno de trabajo y te quieres poner música o lo que sea ya no entra dentro de esto porque todas las tareas recordamos que todas las tareas que son de menos de 2 minutos o 10 minutos las haces y no te lo planteas lo tienes que hacer sin pensar con lo cual esto de los pomodoros no te sirve si por ejemplo te cuesta 2 minutos ponerlos a puntos en la mesa no hace falta que te hagas esto es que no tiene sentido esto se trata de tareas que necesiten foco que no pasa nada que hay gente que tiene más foco y gente que tiene menos foco vale luego otra cosa muy importante que nadie que nadie lo tiene en cuenta que es hacer una gratificación me explico si tú estás estudiando un tema y te pegas una hora estudiando te tienes que poner un premio para ti te tienes que poner un premio el que sea un premio y parece una gilipollez pero ahora te voy a explicar otra técnica que es parecido pues te tienes yo que sé comerte una chuchería o ver un vídeo o oír una canción o lo que sea pero te tienes que poner un premio es más psicológico entonces como nuestros amigos japoneses son muy majos esto ya han pensado en ello y hay una cosa que se llama gamificación no sé si os sonará que está de moda ahora que básicamente es convertir algo en un videojuego básicamente conviertes tu tu hora tu hora de estudio en un juego ¿qué pasa? que las personas les gusta jugar a videojuegos porque los videojuegos tienen una mecánica de de recompensa de esfuerzo y recompensa por ejemplo y el ejemplo más flagrante que tenemos son los juegos de móviles por ejemplo vamos a poner un juego si no el LOL o suena LOL ¿no? el League of Legends o a ver cualquier juego que se os ocurra dime si no un ejemplo que te lo pondré vale League of Legends tú tienes una fase de preparación a la partida en la cual te tienes que preparar tienes la partida en sí y al final de la partida tú subes de nivel y te dan premios entre comillas si subes de nivel te dan puntos para gastarte para comprarte skins o te dan puntos para gastarte para comprarte runas te dan puntos para mejorar y con esas mejoras vuelves otra vez a jugar tú estás jugando estás haciendo un esfuerzo para un premio que puede ser más real o menos real pero es un premio no sé si me explico por dónde van los tiros a ver si hay alguna imagen por aquí que lo explique mejor entonces ¿y cómo cojones convierto yo una tarea en un videojuego? pues esto es algo que se hace en las empresas mira ves aquí por ejemplo los retos de steams el aprendizaje etcétera etcétera entonces hay un montón de aplicaciones para android pero un montón de aplicaciones para android que hacen esto que es una forma de intentar no procrastinar tienes una y habitaclea creo que se llama una no espera es que había unos cuentas habitica hostia puta mira te voy a enseñar dos ¿vale? luego esto si quieres lo puedes investigar tú te puede ser útil si no se abusa de ellas pueden ser muy útiles mira y voy a enseñar dos que son muy populares habitica o como se pronuncie es como si fuese un te ponen un personaje como de rol y tal y cual y te ponen tareas entonces si vas haciendo tareas desbloqueas puntos de experiencia y te dan cositas tienes monturas tienes clases etc etc te puedes reunir con gente para hacer tareas etc si es muy pixel art está muy bien está diseñado para para que te fuerces a hacer cosas porque claro si tú estás en un clan entre comillas en un clan de de gente que estudia por ejemplo y tú no estudias no les das puntos a ellos entonces estás como forzado socialmente a hacerlo y te da no sé te dices hostia voy a estudiar que voy a estudiar porque si hito esta tarea de la lista me van a dar un logro y de puta madre tienes estadísticas tienes misiones diarias etc etc tienes recompensas te lo puedes regular hay otro parámetro que se llama Life RPG que es igual parecido con tareas y tal hay de estas aplicaciones hay muchísimas pero muchísimas para que te hagas una idea más o menos de lo que es la gamificación gamificación o como se llama luego hay otra que se llama Forest que es un concepto eso es una forma para poderte focusear es una aplicación muy tonta pero que está muy bien vale tú te pones a hacer una tarea vale y eliges la tarea y dices el tiempo que te toca hacerla vale 20 minutos en esos 20 minutos no puedes tocar el móvil si esos 20 minutos pasan hay una semilla que se convierte en un árbol si esos 20 minutos estás sin el árbol o sea estás haciendo lo que te toca y no tocas si estás haciendo lo que te toca y no coges el móvil el árbol crece y se convierte en un arbolito y los vas acumulando ves si tienes un bosque de arbolitos y cada arbolito puedes clicar en él y dice aquí estudie para un examen aquí hice los platos lavai los platos aquí hice la comida aquí hice la cena si no si no cumples pues el arbolito se muere y te da un sentimiento un sentimiento de culpa pues aplicaciones como estas hay un montón a ver yo lo que os recomiendo es que no tampoco os volváis muy locos vale porque esto es para ayudar si es más importante la aplicación que lo que estás haciendo es un problema pero que hay herramientas para convertir lo que hacéis en un juego y con lo cual el si y además es muy útil si lo de la gratitud con esto te lo aseguras si tú me estabas diciendo que no eras capaz de darte un premio a ti misma con lo del arbolito por lo menos tienes un premio que es un poco abstracto pero te sirve para darte un premio a ti misma tu bosquecito de cosas luego aquí también tiene cosas que plantan de verdad árboles y no sé qué de la india y cosas así está para android y para iphone también pues eso hay aplicaciones de este tipo un montón mira yo lo he buscado en google y me ha salido un montón esta que no sé cuál es no esto de profesores y básicamente pues eso sí sí no ha pasado lo de la gamificación ahora mismo se ha puesto mucho de moda y es muy útil yo mi experiencia personal es que yo intenté utilizarla y yo a este me enganché y no me sirvió para nada al final porque estaba más pendiente de la aplicación que de a este me enganché y estaba más pendiente de la aplicación que de que de otra cosa pero bueno si la utilizas con medida te servirá vale de esto hemos hablado ya ya queda muy poco vaya turra tú una hora de turra tú entonces yo con esto más o menos estaría y ahora luego te quería dar la lista esta de aplicaciones tú habías hablado de una lista de una aplicación que usabas tú de listas no sé creo que era trello vale también es útil para esto vale para planificarte las cosas por días entonces yo también utilizo una cosa que se llama bullet journal que es como una agenda hostia no se ve nada la cámara porque estamos oscuras o de luz utilizo una cosa que se llama bullet journal también es como una especie de agenda de esto puedes investigar no quiero hablar tampoco tanto porque si no nos iremos a dos horas si no ya haré una ya te pasará algún vídeo para que veas de qué trata tienes también puedes usar calendarios bueno si utilizas trello lo de los calendarios tampoco te sirve porque trello es como un calendario barralista hay mucha gente que utiliza el outlook o sea el calendario de google o el de outlook para planificarse las cosas luego hay una cosa que se llama todo todo .txt que es un sistema de acumulación de tareas con un archivo de texto que a ti tampoco te sirve y luego tenemos un sistema que se llama el sistema gtd esto sí que te recomiendo que cuando ahora sí estás ocupada con ensámenes no pero en verano que te lo mires que es el sistema ETD que es de productividad que es para de gestión porque claro yo te he dicho más o menos lo de que hay cosas importantes espérate dónde está que hay cosas importantes que hay cosas útiles o sea inútiles importantes urgentes y no urgentes pero no te he enseñado cómo gestionarlo te he dicho que existen más o menos tienes que improvisar tú estos sistemas te ayudan a esto pero de nuevo es una cosa que es muy muy espesa para hacerla en un vídeo podría hablarlo en otro pero bueno y con esto más o menos se cierra la charla que tenía de productividad más o menos hay cosas muy simples que ahora te parecerán muy simples como lo del cuadrante o como lo de lo del tiempo porque cuando la gente se planifica los exámenes dice estudiar el martes y dice sí el martes pero ¿cuándo tío? porque igual solo tienes dos horas para estudiar porque la gente tiene vida ¿sabes? la gente tiene que bueno cuando ya es sí cuando la gente se independiza y cosas así ya no tienes todo el día para poder estudiar tienes que planificar bien tienes que saber que de ese día puedes utilizar tres horas o dos y de esas dos horas pues si sabes partirte las cosas pues ya ganas muchísimo y más o menos esto era la charla básica de productividad no sé si espero que te haya ayudado ahora te empezarán a pasar cosas de apuntes y por ahí sobre todo simplemente esto del cuadrante te va a ayudar muchísimo y poca cosa más esto lo subiré a youtube ¿vale? por si necesitas tienes alguna duda de lo que sea lo voy a subir a youtube por si lo quieres rever iba a decir volver a ver o si alguien o para mandárselo quien sea que lo tenga disponible hay un montón de charlas si todo lo que te he dicho aquí lo puedes buscar por internet hay mucha gente que seguramente ha hablado de esto más que yo y mejor del cuadrante este tienes un montón de literatura en internet que igual es mejor que la mía de la de la gestión de tiempo hay mucho más o sea de cómo hacerte un calendario seguro que tienes información pero lo importante es que ahora ya sabes dónde tienes que ir tirando más o menos es muy básico pero es una base y eso que es una hora y media es una hora y cuarta y solo he dado una puta base de cosas bueno a ver que hay que quitar porque estaba hablando del podcast también he hecho mucho spam pero bueno eso es eso es todo así que nada yo voy a ir dejando el el directo que hay que cenar y todo el copón quiero ver el ministerio del tiempo hoy tengo ganas y nada muchas gracias por pasarte y por estar con nosotros y a ver si te sirve sobre todo eso ahora te pasaré las cosas que faltan de aquí y ya está luego espectadores que me estén viendo por twitch o por youtube si si necesitáis alguna cosa de lo que he dicho yo aquí tenéis todas mis redes sociales ahí en a la derecha aquí abajo twitter sobre todo twitter es por donde más estoy o sea que preguntar las cosas si lo necesitéis y pues nada dejamos el directo aquí de nuevo gracias por estar y nos seguimos viendo hasta ahora chau chau Gracias.